Pues todos los clientes del Banco de Guayaquil podrán obtener la nueva tarjeta Visa Signature Life Miles, producto orientado a aquellos clientes que viajan constantemente, sea por negocios o por placer. Nuestra reportera Nelly Aguiar asistió a la presentación. En el marco de la renovación de su alianza comercial, Banco Guayaquil y Life Miles, programa de viajeros frecuente de Avianca, anunciaron el lanzamiento de su primera tarjeta de crédito Visa Signature Life Miles. Esta permitirá a los clientes del banco, al igual que los otros productos derivados de esta alianza, ganar y acumular millas. Estamos dando esta tarjeta en unión de Avianca, Life Miles y una tarjeta Visa de Banco Guayaquil. El beneficio es que por cada consumo en el Ecuador le da 1,5 millas y cada consumo en el exterior 1,75 millas. Entonces, básicamente los clientes que apliquen esto, puedes ya tener una tarjeta y pedir esta tarjeta, el beneficio es el sueño de poder viajar, ponérselos más cerca y a disposición de nuestros clientes. Es así que los tarjetavientes de Visa Signature Life Miles contarán con acceso al programa Priority Pass, que les permite el ingreso a más de mil salas alrededor del mundo y al interior de Ecuador, a las salas VIP Guayaquil y Quito con salida internacional y Cuenca Nacional. Además, los clientes contarán con múltiples seguros, como protección de precios, pérdida de equipaje o cobertura de accidentes de hasta 500 mil dólares, para mayor tranquilidad en sus viajes. Es una tarjeta Signature, entonces sí, viene incluido varios seguros relacionados con viajar. Básicamente van a poder utilizar con sus consumos, luego canjear millas en Avianca y hacer uso de todos nuestros redes de rutas y nuestros destinos y de esa manera podrán viajar. Creo que esta alianza permite ampliar los beneficios de nuestros clientes y que ellos tengan más oportunidades de viajar y conectarse con sus sueños. Ángelo Caputi, presidente ejecutivo del Banco Guayaquil, indicó el objetivo principal de la entidad. El objetivo es generar beneficio a nuestros clientes pensando en qué es lo que quieren nuestros clientes y darles una respuesta concreta y en este caso es una respuesta concreta de la mano de Avianca que hoy en el Ecuador es la empresa de mayor facturación en viajes, tanto locales como internacionales. La tarjeta se encuentra disponible y puede ser solicitada en todos los puntos de atención a nivel nacional del Banco Guayaquil.